Al señor Intendente, licenciado Ronald Enrique Acevedo, directora de Los Santa Aquino, profesora, profesores, padres de familia, alumnos, alumnas, y a todos los presentes. Es un honor y privilegio estar aquí hoy presente a la inauguración de esta nueva aula a nuestra querida institución Don Florencio Acevedo. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento al Intendente Ronald Acevedo por su apoyo continuo a la educación y su compromiso con el desarrollo de la comunidad. También quiero reconocer el arduo trabajo de la Comisión de Padres, los alumnos, la directora, por su dedicación y esfuerzo para hacer posible este proyecto. Esta nueva aula no solo será un espacio físico para el aprendizaje, sino también un símbolo de nuestro compromiso con la excelencia educativa y el crecimiento continuo. Como comunidad educativa, sabemos que la educación es la llave que abre la puerta hacia un futuro mejor. Con esta nueva instalación estamos creando un ambiente propicio para el aprendizaje, la creatividad y la colaboración. Estoy seguro que este espacio será testigo de grandes logros y momentos memorables para nuestros estudiantes. en conclusión, quiero felicitar a todos los involucrados en este proyecto y animar a todos los estudiantes a aprovechar al máximo este nuevo recurso que esta aula se haga realidad de cada uno de ustedes puedan alcanzar en su máximo potencial. Gracias. El día de hoy inauguramos y celebramos la construcción de una sala de aula y galería realizada por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero bajo la administración del licenciado Ronald Enrique Acevedo a quien en representación de todos mis compañeros agradezco inmensamente por el aporte a este colegio y hago propicia la ocasión para comprometerle que este proyecto no sea el único más bien sea el primero de muchos que vayamos a inaugurar en el transcurso del año lectivo para el bien de toda la comunidad educativa. Agradezco también a la directora quien incansablemente ha golpeado puertas y con sus gestiones y perseverancia ha concretado proyectos para mejorar nuestra institución. Agradezco una de más al señor intendente y a todo su equipo por su aporte a nuestra casa de estudios. Gracias. Gracias.